Bienvenidos señoras y señores a las superestrellas de la lucha TV Se viene el final de la primera ronda Hoy se enfrentan dos de las más recientes superestrellas de la lucha The Fang vs. Adriel Que comience de acción y no esperemos más Acá entra señores El más perós El más brutal Su nombre es The Fang Y su contrincante Por una nueva superestrellas con una gran racha de victorias El hombre del milagro Su nombre es Adriel El hombre del milagro El árbitro prepara ahora sí a los luchadores Que comience esta última lucha de la primera ronda Bienvenidos a comenzar con el agarre pero The Fang ya empieza con los juegos mentales Tiendose en la cabeza de Adriel Ahora sí Ya no se escapan Ambos muchos desagarran The Fang Con la ventaja en la fuerza Empieza ya doblando ese brazo Ya torciéndolo Y una y otra vez patada directo a la cabeza No por nada le decimos el más brutal pero Adriel acá ya lo está revirtiendo Con las habilidades que sabemos que él tiene Ahora lo lanza al suelo y The Fang es el primero en caer Pero eso no significa que esto esté terminando No, no, no señores Esto recién comienza Ahí va Adriel Va por arriba Cuentando Sí Adriel Parece que Está ganando en estos juegos mentales Y ya lo tira The Fang otra vez Con una patada voladora devastadora Ahora se viene la combo La combo única De Adriel Va ¡Uy! Un golpe a la cabeza de Adriel Pero eso no lo detiene ¡No lo detiene! Con todo y lo lleva The Fang a la esquina Adriel había recibido ese brazo directo a la nuca Pero eso no lo detuvo y continuó con la combinación extrema Ahora The Fang ya está lanzando golpes y golpes Tratando de darle Y Adriel no para de esquivarlo Está enfureciendo Va por arriba Adriel Lo tiene The Fang parece que tiene la ventaja Y Adriel ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sorprende Se lo lleva Cuenta ¡Oh! Y sacó por poquito Por poquito Y Adriel casi se lleva la victoria Ahora va por las cuerdas ¡Ahí no! The Fang The Fang se despierta ¡Uuuh! Directo lo planta a la espalda Adriel al suelo Un impacto así directo Lo dejó dolorido Adriel The Fang tiene la ventaja Y ahí Faltándole el respeto al público Le tira las vendas Es el momento De The Fang ahora De usar todas sus fuerzas En el adolorido Adriel Adriel que no se deja hacer el suplex Quiere hacer otra cuenta De The Fang está harto De las cuentas de Adriel De sus maniobras Lo toma A ver si Un rodillazo al estómago Se asegura bien De que no se escape ahora Lo lleva ¡Uy! Un suplex Directo The Fang Lo está disfrutando Ya encontró El punto débil De Adriel Y no va A desaprovechar Esa oportunidad En los pelos No le está avisando El árbitro Pero va con los rodillazos Castigando la espalda Ahora por la sumisión El árbitro pregunta A Adriel Si se rinde Continúa Continúa Otro rodillazo más Una y otra Y otra vez Silencia el público ¿Qué es lo que piensa hacer? ¡Uy! ¡Uy no! Con toda la espalda De Adriel Lo está disfrutando Lo está disfrutando De lastimar A su contrincante Se burla Se burla Del público Ahora sí Busca nuevamente La sumisión Esta vez Va por el cuello Continúa Continúa Y Adriel Busca El apoyo Del público Busca fuerza Quiere zafar Público La clama Ahí está Ahí está Ahí está Está Sorprendentemente Está venciendo A Fang No ¿Qué hace? Lo tira de brazo No, no, no ¡Oh, no! No, directo al brazo Derecho de Adriel Cayó directo Adolorido Está lastimado Está lastimado Y trata de escaparse De Fang Yendo a la esquina Arrastrándose Pero no Pero no ¡Oh, con el puño Cerrado Directo al estómago La boca del estómago Va por otro más Y el árbitro Le está advirtiendo Que por el puño Cerrado No Adriel está En muchos problemas Me parece Que quizás Se termine Su racha De victorias Y ahora es Sonó por todo el lugar Eso Lo sentía hasta yo Ahora sí Va a buscar Termina con esto Va con todo Adriel Que se escapa Último momento ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lazo Con el brazo Lastimado de Adriel Le hizo igual el lazo No le importa nada Y ahí va Por las cuerdas Lo lanzan Hacia el otro lado Adriel Que recuperó Fuerzas De un milagro Realmente No por nada Tiene su apodo Adriel 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 De Fang Está en la esquina Va Adriel Con todo Se lo lleva Volando De Fang ¿Qué hace? Lo tiene Lo tiene Está en problemas Oh Contra la esquina Contra la esquina Ahora parece Que va por la otra Se lo lleva Con todo Adriel Oh no Que la esquiva De Fang Lazo Lo lleva Adriel Lo llevó Directo A su movimiento Y uno Dos Ay Escapa Último momento Ferocidad Ferocidad Contra Velocidad Realmente Estos dos Luchadores Les están Dando Una batalla Increíble En el cuadrilátero Adriel Parece que va Por arriba De todo Por arriba Del mundo Parece que va a querer Buscar su final Oh pero De Fang Se está levantando ¿Qué pasará ahora? Va por el Oh 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 no Uno Dos No Que se escapa Último momento Pensé que era El final Pero no Adriel no es El único Tenaz En este ring Como sobrevivió De Fang A eso Increíble Se lo lleva Movimiento de cazadora No volvió De cazadora Pero no Oh Lo planta Adriel al suelo Falló su movimiento Y era De Fang Busca la cuenta Con las últimas Las fuerzas Uno Dos Y Adriel Que escapa Al último momento Queda ahora La incógnita Realmente ¿Quién de estos dos Vencerá? ¿Quién de estos dos Va a pasar a la segunda ronda? Están luchando Como si fuese La final del torneo Es increíble Todo lo que están dando Estos dos Se hurla del público Nuevamente De Fang Antes de hacer su movimiento Va por la gira ¡No! Digo por la patada Giratoria Pero no lo logró De Fang Subiéndose por encima Y ¡Oh! Lo planta Uno Dos Pero no No, no Eso no va a ser suficiente Parece que Adriel Va a tener que ir De vuelta En mi opinión Por arriba del mundo Se va a querer terminar Con la bestia Que es De Fang Ah, parece que Las palabras han sido Escuchadas Señoras y señores Va por arriba De todo Adriel En problemas De Fang En problemas ¡No! De Fang Que lo esquiva Va con todo ¡Oh! Y rodillazo Volador Lo mató Lo mató Vamos a la cuenta Y uno Dos ¡No! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No puede ser Después de recibir Ese impacto Rodilla voladora Y Adriel Continúa Es como si Pusiera la vida En juego Hasta allá En estos momentos Espalda destruida Brazo lastimado Y ese rodillazo Y sigue luchando Increíble Ahora De Fang Lo va a querer Por allá Por el slam No Adriel Adriel que lo lleva Por De Fang Lo sorprende Con un ataque Sorpresa Lo sorprendió Lo sorprendió ¿Qué busca hacer ahora De Fang? Que no No quiere dejar Que Adriel Pueda hacer su movimiento Pero eso no le importa Lo hace De ahí arriba Va por la cuenta No 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 Va por una segunda El primera lo hizo Con Fang parado Y ahora sí Está en el suelo Se viene el crucifijo final ¡Pam! Uno Dos Tres 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 Sí señores Adriel Vence Y pasa la segunda ronda Impresionante Realmente una lucha Para conmemorar Una de mis favoritas La atrevo a decir Y queda Y queda ya en la segunda ronda Junto con Roman Sakunai Interesante Realmente interesante Pero la próxima semana Parece que Va a haber luchador sorpresa Contra Sebastian En los cuartos de final No se lo vayan a perder Y los espero La próxima vez Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias.